el avance de las obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 6 de julio de 2020. En la pista norte y central plataforma y rodajes se avanza en la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento, conformación del terraplén y tendido de la capa con base hidráulica, tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista. En la terminal de combustibles y red de distribución se efectúan trabajos de soldadura de fondo en los tanques verticales atmosféricos de combustible, así como el colado de concreto premezclado en losas de cimentación y en muros de contención, armado y cimbrado del muro perimetral del dique y conformación de terraplén en vialidades. En las redes eléctricas y red de voz y datos, se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como el montaje de contraventeos en puertas peatonales y la colocación de una grúa de la ciudad de la ciudad. La construcción de la ciudad de la ciudad se continúa con el tendido de cable deshabilitado y armado de columnas del área de intendencia y excavación de cepas para cimentación en el Centro de Desarrollo Infantil. A la fecha se han generado 30.204 empleos civiles. Faltan 623 días de construcción. Gobierno de México La construcción de la ciudad 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 de la